Cuando queráis. ¿Me lanza? Bueno, pues hemos tenido un acto muy importante hoy para lo que es la vida de Ciudad Real, que es la constitución del Ayuntamiento, con este nuevo equipo de gobierno. Yo lo decía en el discurso de investidura, empezamos una etapa en unos tiempos distintos, unos tiempos que la ciudadanía ha decidido con su voto que sean así, y tienen que ser unos tiempos de acuerdos, de consenso y de diálogo. Nosotros empezamos una etapa de gobierno conjunto, del PSOE y Ciudadanos. Tenemos cuatro años de gobierno que el único objetivo que tienen es que Ciudad Real mejore, que Ciudad Real progrese, que haya más empleo y más riqueza, y que nuestros hijos y nuestros mayores tengan la ciudad que todos hemos querido tener. Vamos a trabajar, como ya decíamos, también por el Ayuntamiento de Ciudad Real, con la oferta de empleo público, vamos a seguir con la carrera profesional. La presión impositiva se va a bajar en estos años. Yo quisiera hoy, sobre todo, mandar un mensaje de serenidad. Es un gobierno estable, es un gobierno con una estructura. No es que dos años va a gobernar el PSOE y dos años va a gobernar Ciudadano. Aquí será un gobierno de cuatro años, con un proyecto a cuatro años. Solo cambia la figura de la alcaldesa, pero el gobierno será de las mismas personas que lo inicien. Y les diré que en las mismas áreas que lo inicien. Es decir, el gobierno se llevará por cuatro años. Y es lo mejor. Y este equipo de gobierno, el equipo anterior, ha puesto unos movimientos muy sólidos. Muy sólidos y tenemos que seguir construyendo esa casa. No nos podíamos permitir que otros partidos, incluso de extrema derecha, llegasen a Ciudad Real para acabar con lo que hemos trabajado por igualdad, por discapacidad y por toda la lucha que hemos tenido a cabo. Por lo tanto, gobierno conjunto, Ciudadanos, PSOE, para seguir haciendo que crezca Ciudad Real. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, y a partir del lunes se comienza a estructurar ya, a repartir las... Sí, nosotros tenemos el lunes, pues bueno, porque yo en mi cabeza tengo ya bastante claras las cosas, pero el lunes lo tendré que comentar con cada uno de los concejales o concejanas, o si lo tienen a bien aceptarlo. Y si todo va bien, el martes haremos la Junta de Gobierno Local, porque ya esa estructura se tiene que aprobar en Junta de Gobierno Local. Por lo tanto, el lunes tendré, como os digo, todo el lunes con mis concejales, con los 10, y también, concretando las ideas, tenerlo con los 13 concejales, para ver las ideas que se van a... Cómo va a funcionar el ayuntamiento, porque no son solo las concejalías, en la Junta de Gobierno Local, son los patronatos, son las presidencias del STIS, de la EMUSER, son muchas... Esto es la estructura del ayuntamiento. Pero el martes intentaremos ya tenerlo con su favor. ¿Y aprobar en la Junta de Gobierno? Vamos a intentar que se apruebe el martes en la Junta de Gobierno Local, pero incluso si tenemos antes la estructura, como en la Junta se va a aprobar, si eso, la pasamos incluso antes. Pero vamos, la idea es que el martes se debería conocer la estructura. Porque prácticamente, o sea, Ciudadanos ya tiene claro las concejalías que va a ocupar. Bueno, yo leía en prensa que tiene claro las concejalías que va a ocupar. No tenemos mucho problema en... No nos vamos a pelear por una concejalía, nos vamos a pelear por hacer ciudad y por que esto funcione bien. No consiste ahora en pelearse, pues esto lo quiero yo, esto lo quería estoy. No. Yo, pues he dicho, es un gobierno conjunto, siempre hemos trabajado de manera transversal, todas las concejalías juntas, y esto no va a cambiar. Aquí todos los concejalías trabajaban con unos y con otros y nosotros vamos a hacerlo igual. No va a haber ninguna pelea por las áreas. ¿Vale?